Con la promo eficacia a toda hora, Rexona te premia por estar protegida todo el día y te lleva a conocer los relojes más lindos del mundo. Si la hora de la base de tu pack Rexona coincide con la hora ganadora de la semana, llama al 0800 10 333 hora o entra en www.horarexona.com.ar Presta atención a las horas que vamos a dar en la tele los jueves a las 21 horas. Hay relojes watch para las 100 primeras que se registren. Si estás protegida, puedes llegar lejos.